Mi nombre es Fran Muñoz, esto es una emisión en directo de Detrás de la Verdad. Espero que se esté escuchando todo bien. El día 1 de febrero cumplimos nuestro primer aniversario, un primer año donde hemos conseguido superar la cifra de 100.000 descargas, algo que no esperábamos en ningún momento. No tengo palabras para darte las gracias por tu confianza y por dedicarnos a algo tan importante como es tu tiempo. Muy buenas, soy Carmen. Con motivo de este primer año juntos vamos a proceder a nuestro sorteo para conocer quiénes son los dos agraciados que recibirán un libro del gran maestro Francisco Pérez Avellán. Seleccionaremos también tres reservas por si por algún motivo no pudiéramos contactar con los agraciados. Y por supuesto, no hay sorteo sin una mano inocente. Muy buenas tardes, creo que aquí tenemos ya nuestra mano inocente. Buenas tardes, mano inocente. Buenas tardes. ¿Es usted la mano inocente? Sí. ¿A que has venido, señorita? Hacer el sorteo. ¿Y qué vas a sortear? Un libro de nuestros oyentes. Muy bien, pues nada, mano inocente. Aquí tenemos los participantes. Sois 21 personas, os damos las gracias por vuestra participación. Creo que lo estaréis viendo en pantalla si las cosas se están desarrollando como debieran. Pues nada, mano inocente. Aquí tiene su ratón y cuando quiera proceda a anunciar los agraciados. Muy bien. ¿Quién es el primero? Carolina Sánchez. Carolina Sánchez, felicidades. ¿Nuestra segunda persona agraciada? Maite. Y Maite, muchísimas gracias. También anunciar los reservas. Nuestro primer reserva, que será Elia Márquez. Nuestro segundo reserva, que será Isabel Ruiz. Y nuestra tercera reserva, que será Vanessa Pérez Martín. Enhorabuena a todos los agraciados y sabéis que nos pondremos en contacto con todos vosotros a través del correo. Por eso, en estos tres días, estar atentos tanto a vuestro correo como a la bandeja de correos no deseado por si ahí llegaran. Recordar que si no pudiéramos contactar con las personas agraciadas en los próximos tres días, tiraremos de las reservas. Un abrazo muy grande de este equipo, un abrazo muy grande de Detrás de la Verdad. Recordar, intentar ser felices y, por supuesto, muchísimas gracias a nuestra mano inocente. Muchísimas gracias, pequeñita. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego.